Lecciones impactantes del descubrimiento del oro y la anexión de California en Estados Unidos en 1848. Bienvenidos a nuestro canal. En este video exploraremos dos eventos históricos interrelacionados que transformaron la historia de Estados Unidos. Uno fue el descubrimiento del oro aquí en este lugar donde me encuentro, en Coloma, California. Y la anexión de California en 1848. Acompáñanos mientras desglosamos las lecciones más impactantes que estos acontecimientos nos dejaron. Aquí tenemos, este era el hotel de los mineros. Algunas construcciones aquí que tenemos todavía. Aquí está, este era el hotel. Hotel de los mineros. Este es el lugar aquí de Coloma. Se llama Coloma, California. Y bueno, pues empezamos a por el río porque fue exactamente donde, pues, se encontró, se descubrió que había oro. Aunque, bueno, dividieron posteriormente. Y la, bueno, ya pues en aquellos años no había carretera aquí, en Coloma. Pero, se, se dividió al río hacia abajo y esta otra parte de acá. Aquí estamos cruzando, porque está a los dos lados de la carretera. La, la, el, donde se encontraba el oro. Ahorita vamos a pasar aquí a este, a esta área. Sí. Para mostrarles. El área, aquí es donde estaban las, las minas. Todo esto eran construcciones de los indígenas. Que prácticamente fueron tumbadas, destruidas. Recuerden que, pues, los indígenas, pues, sufrieron mucho. Fue, fue, también tuvo impactos negativos, aunque tuvo impactos positivos. Es porque, aquí, el descubrimiento del oro, en estas áreas, vamos diciendo, fue un colonialismo de erradicación. Hubo mucho desarrollo. No en el caso de México, que fue un colonialismo de explotación. ¿Verdad? Y, bueno, pues, voy a pasar a comentarles un poquito de la fiebre del oro. Un cambio migratorio masivo. El descubrimiento de oro, en Coloma, en 1848, al 24 de enero de 1848, atrajo a cientos de miles de buscadores de fortuna, de todo el mundo. ¿Verdad? Aquí voy a mostrarles algunas partes, aquí, de objetos que, de la época. Aquí están. Que utilizaban aquí, pues, los mineros, ¿verdad? Esta área, era la cabina, aquí tenemos, sí, era la cabina de los, de los mineros, donde tenían sus cosas. O sea, todo esto, pues, como les digo, fue devastado. Y, les comentaba, pues, hubo una migración masiva. No solo, y, no solo cambió la composición de, 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 del, la demografía en California, sino que, este, mira, aquí están algunas cosas que se usaban todavía para el arrastre, ¿verdad? Vamos ahí. Esto era acá para sacar el agua. Este, sino que, cambió la demografía de California, sino también impulsó la economía y el desarrollo, convirtiendo a San Francisco, por ejemplo, en una metrópolis. Miren, aquí están, sacaban el agua. Una metrópolis en la expansión de casi de la noche a la mañana. ¿Sí? Aquí podemos ver la historia de este objeto, que era donde se movía para sacar el agua, ¿verdad? Y vamos a continuar. Bueno, aquí todas estas piedras, pues, les digo, fue derribado todo lo que aquí había. Este es el molino. Los molinos vamos a pasar aquí. Son los molinos que estaba, te decía, estaba James. O, más bien, que, donde estaban trabajando la madera, ¿verdad? Aquí, para cortar la madera. Y aquí fue donde descubrieron el oro. Aquí está uno de los carritos que se utilizaban, pues, para arrastrar los minerales, ¿verdad? Entonces, el impacto en los pueblos indígenas, pues, esto, la llegada de la masiva de colonos y buscadores de oro tuvo consecuencias devastadoras para la población indígena, local también. La pérdida de tierras, la violencia y las enfermedades introducidas por los recién llegados, ¿sí? Aquí está el área. Interluyeron por muchas, o sea, más bien diez manos a las comunidades nativas. Este táctico capítulo nos recuerda la necesidad de abordar los derechos y la justicia para los pueblos indígenas, ¿sí? Este, vamos a pasar aquí, las innovaciones y crecimiento económico de California. Desde nuevas tecnologías en la minería hasta el establecimiento de rutas comerciales y la introducción también y la construcción de infraestructura como el ferrocarril transcontinental. Estos desarrollos ayudaron a integrar a California a la economía nacional y a la economía mundial. Vamos a pasar aquí, también hay unos aspectos aquí donde tienen, puedo mostrarles algo de historias. Este aguacate. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, saludos a las mapas, algunos aspectos de los mineros, ¿verdad? Este es el de la minería, aquí está, fotos. Aquí está toda la historia de los mineros, en comunes. Objetos de acción utilizados en la minería, todos estos fueron utilizados en la, esta era la cuestión hidráulica, lo hidráulico, objetos que me, pues me imagino que sacaban el agua, ¿verdad? Aquí tenemos, este, muchos utensilios que se utilizaban en la minería, ¿verdad? Vamos a observar, y bueno, dice, la, la negación también, el otro aspecto importante, bueno, aquí tenemos otros ejemplos de lo que fue, aquí está un tramo del, de la vía, como del tren, en el que movían el carrito de la minería, ¿no? Esta, acá, este es. Aquí vamos a ver unas historias, por ejemplo, aquí está la placa, vamos a ver aquí, James, we did discover, el oro, aquí el instrumento del oro, por James W. Marshall, aquí está, esta es la placa, aquí está, a ver si la pueden observar, James W. Marshall, ¿verdad? Una tienda de chinos, aquí, 1850, 1883, ¿verdad? Vamos a pasar a verla, este es, acá está, una tienda de chinos, ¿verdad? Bueno, y pues, esto es, el área, pues, de Coloma, California, aquí están tramos, de vía, y bueno, ya podemos observar, también, algo de, lo que era la, de la actividad minera, pues, aquí, en este lugar, en aquellos años, 1848, 1850, más o menos, ¿verdad? Que fue cuando, pues, se empezó a terminar, ya, la explotación del oro, en este lugar, ¿verdad? que vamos a, a ver ahí, para seguir platicando, es un poquito, de, pues, estas historias, esta historia, aquí, de este lugar, Coloma, California, ¿no? mucha historia, un lugar con muchísima historia, y, sobre todo, con una importancia, que le dio, a Estados Unidos, no solamente a California, porque California, pues, de aquí, se vio, el desarrollo grandísimo, de California, inmediatamente, y, y luego, pues, por el, el desarrollo de los Estados Unidos, ¿sí? se convierte, en una potencia mundial, cosa curiosa, ¿no? Este, después de, de la anexión, de, de casi la mitad del territorio mexicano, y, pues, de esta importante, tesoro, el oro, que había aquí, en California, ¿no? Aquí está, este, algunos rasgos, de los indígenas, pues, de la zona, aquí, indígena, era una zona indígena, y, como, pues, fue, prácticamente, también, dañada, no igual, como pudieron haberlo hecho, los españoles, en México, ¿verdad? Es lo que, aquí, trajo uno, entonces, les, comentaba, desde aquí, desde este, lugar, de, Coloma, California, que la anexión de California, y el destino manifiesto, la anexión de California, en Estados Unidos, este, a Estados Unidos, ¿verdad? en 1858, tras el tratado de Guadalupe Hidalgo, fue un hito, en la expansión territorial, del país, reflejó la ideología, del desarrollo manifiesto, que justificaba, la expansión, americana, a lo largo del continente, ¿sí? Este, otro, otro aspecto, que les voy a comentar, también, más aspectos, de, de lo impactante, de estas, historias, bueno, pues, es, que, sin embargo, también planteó, cuestiones étnicas, y políticas, sobre la expansión, y el tratado, a los pobladores locales, ¿sí? Este, la diversidad cultural, y social, la fiebre del oro, atrajo a personas, de, de, diferentes culturas, y orígenes, desde el chino, como lo mencioné aquí, hace un ratito abajo, latinoamericanos, hasta europeos, y afroamericanos, esta mezcla de culturas, contribuyó, a la diversidad cultural, que caracteriza a California, hoy en día, ¿verdad? Este, pero también generó, tensiones y conflictos, que nos enseñan, sobre la importancia, de la convivencia, y el respeto mutuo, y bueno, pues, como conclusión, como conclusión, este, yo, les dejo esta idea, el, el descubrimiento del oro, en Coloma, aquí, en este lugar, no me encuentro hoy, y la inyección de California, a Estados Unidos, en 1848, son eventos, fíjense bien, es una conclusión personal, son eventos, que cambiaron el curso, de la historia, ¿sí? Las lecciones, que aprendemos de ellas, nos hablan de, de innovación, y progreso, pero también, de conflicto, y justicia, acompáñanos, en este viaje histórico, y descubran, como estos acontecimientos, siguen, resonando, en nuestra sociedad actual, no olviden, de suscribirse, y darle like, a nuestro canal, y compartir este video, si les gustó, hasta la próxima, historias, insignificantes, pero muy significativas,